Buenos días, otro hermoso día, acabo de llegar a Dubai, estoy caminando en un día maravilloso, dándole gracias a Dios al salir el sol, y me digo, que maravilla, que maravilla, es otro día, otro día, para decirnos, gracias Dios mío, por otro día que empieza, y una nueva aventura que me traerá, quien sabe dónde, sabiendo a dónde quiero ir, sabiendo cuál es mi destino, cuál es la imagen que me hace sentir feliz, la mía es incitar al prójimo a que decida ser feliz, y se mantenga feliz, pase lo que pase, ¿a quién voy a encontrar hoy, que me hará sonreír, porque está sonriendo? Buenos días, mosquitas, un día más de vida, un día más de posibilidades, un día más de, gracias Dios mío, desde Dubai, empiezo mi día, pensando en ti también, ¿cómo empiezas tu día? agradeciendo, agradeciendo, Dios te da más, agradeciendo, Dios te guía hacia tu abundancia, agradeciendo, te sientes sano, feliz, completo, que Dios te bendiga, y recuérdate, tú decides ser feliz, día con día, sí, así es, dice este señor árbol, que Dios te bendiga, tengas un excelente día, todos los días.